Viva México cabrones, ¡Viva! Espartacus Fit, Tierra Azteca, Ulysses Espartacus, ¡Que comienza la fiesta! ¡Pues velo! Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico ¡Fuebelo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Esta es la fiesta de México! ¡Tierra Azteca! ¡Que comienza la fiesta! ¡Pues velo! Puebelo 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 Ja! Esta es la fiesta De México Tierra Azteca Que comienza la fiesta Puevelo 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 Esta es la fiesta De México Puevelo Tierra Azteca Puevelo 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 Esto está bueno Ponlo otra vez Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda ser viva Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga tenida Pura caña Puro amor Enamor a la mexicana Que cumbia va pando y son Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y rojo Enamor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Espacio y fuego me mata Enamor a la mexicana Que cumbia va pando y son Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y rojo Enamor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Espacio y fuego me mata Y macho de corazón Amor a la mexicana 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 Quiero que me espante Quiero que me espante Quiero que me espante Hasta perder la razón Y pura caña Puro amor Enamor a la mexicana Tequila, que cumbia va pando y son Tequila, tabaco y rojo Enamor a la mexicana Tequila, tabaco y rojo Enamor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Espacio y fuego me mata Y macho de corazón Amor a la mexicana Que se la pasen Lo mejor Conquito bonito Eh, su Y provócame chiquita Eh Te pregunten a su madre Coqueteando junto a él Te miré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré, me hiciste sonreír Desde aquel día tú eres mi objeción Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, tú a mí Acércate Provócame, a mí De piel a piel Provócame, mujer Provócame, provócame Provoca más Conquístame, provócame Provócame, poder Provócame, provócame Y conquístame, amor Y conquístame ¡Eh, eh, eh! ¡Sí suena! ¡Y suena bonito, bonito! La piel La remanga de bolín Poqueteando junto a él Me encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré, me hiciste sonreír Desde aquel día Desde aquel día tú eres mi ocasión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, provócame Acércate, provócame A mí De piel a piel Provócame 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 Sin más Conquístame Provócame 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 Y conquista Y conquista mi amor Y que nos conquiste Compachona Segur Su, su, su Y yo te conquisto con la piedad, mija Y bueno, a las chicas fresas, comadre Así suena A ti ¡Eso es la compañera! Fresa pero bonita, mija ¡Eh! Una novia yo tengo Ella es muy linda y traviesa Pero tiene un efecto Es niña fresa Es niña fresa ¿Dónde anda el mesero? Ella se acerca en la mesa Como ya la conocen Llega al mesero y todos empiezan ¡Creción tepache! ¡No no! ¡Creción cerveza! ¡No no! ¡Creción refresco! ¡No no! ¡Me ganaba sorpresa! ¿Qué es lo que quiere la nena? Quiero pedirle a la princesa Que se la antoja a la reina Que quiere la niña fresa Ash, porfa quiero un banana split Pero muy, pero muy buena onda ¿no, Jonah? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es amor! ¡Ey! ¡Ey! Ella es muy cariñosa Me acariza y me besa Pero tiene un efecto Es niña fresa Es niña fresa Es niña fresa En el mesero Que se acerca a la mesa Como un nuevo banana A saber que quiere la niña fresa ¡Que le sirven de pache! ¡No no! ¡Que le sirven cerveza! ¡No no! ¡Que le sirven refresco! 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 ¡No no! ¡No no! ¡No no! El sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia No me olvido que Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Siempre necesita de mi Por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bronciándose en la arena No me gustó la pena de vivir por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Y qué voy a hacer, compadre? A la familia de chiquitita Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bronciándose en la arena No me gustó la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Y eso, y que bonito suena, que bonito suelito compachona Bailándole, zapateándole, y eso, su Llegando a Zacatecas me encontraba con Mireya, la línea más hermosa, más prendida del lugar Me dijo ven conmigo yo te invito a una fiesta, ven fuerte te pache y nos fuimos a pistear Le dije Mireyita ya me siento medio tapiz, me dijo no te entiendo por qué pedo en lo que estás Le dije voy jalando no sé dónde queda el chante, me dijo chiquitito no te vayas a rajar Y me bailaba con una quebradita, y me gritaba tómate otro tequila Esa mujer era el alma de la fiesta, ya la regamos ahora hasta que amanezca Llegando a Zacatecas me encontraba con Mireya, la niña más hermosa, más prendida del lugar Llegando a Zacatecas me encontraba con Mireya, la niña más hermosa, más prendida del lugar Me dijo ven conmigo yo te invito a una fiesta, me dio un fuerte te pache y nos fuimos a pistear Le dije Mireyita ya me siento medio tapiz, me dijo Oye pues estás bien pedo o qué wey Le dije voy jalando no sé dónde queda el chante, me dijo Ay a poco te vas a rajar neta Y me bailaba con una quebradita, y me gritaba tómate otro tequila Esa mujer era el alma de la fiesta, ya la regamos ahora hasta que amanezca Y everybody lo mire Y everybody lo mire Y everybody lo mire Y everybody lo mire Pues sí, otra vez los ajenos y que Y si les gusta esta canción, la tienen que bailar y la tienen que cantar conmigo Abusados eslovacos Un, dos, tres Que quiere Mireya, la niña más bella Que baje una estrella Que baile con ella Que quiere Mireya, la niña más bella Que baje una estrella Que baile con ella Que quiere Mireya, la niña más bella Que baje una estrella Que baile con ella Vuelve muy bien, porque lo hicieron lindo, lindo, lindo Y lo vamos a hacer otra vez Que quiere Mireia, la niña más bella Que baje una estrella, que baile con ella Que quiere Mireia, la niña más bella Que baje una estrella, que baile con ella Que quiere Mireia, la niña más bella Que baje una estrella, que baile con ella Que quiere Mireia, la niña más bella Ay, pues te fue padrísimo grabar con los ajenos, ¿eh? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ya no baila su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su papá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila la niña? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ya no baila su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila la niña? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí Sí, 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 sí Y lo vamos Ay, Lupita Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueve las caderas, las cinturas y los hombres Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar de pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar de pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su sombrillito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, que me dé de besito Bailando tallao, bailando pegao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!